¿Y cómo estamos chicos? Tenemos un nuevo juego, vamos con el juego de la botella con huevazo. Les explico rapidito. Jugamos de la siguiente manera. La persona que caiga a este lado, huevo de aquí para allá o viceversa. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Vamos! Estoy muy emocionado. ¡Ay, qué miedo! ¡Pau a bombón! ¡Dale, Paola! ¡Dale, Pau! La cabeza. Pero así verás, así no va a ser de puta. Del lado, del lado. El más grande. Dale, dale. Dale, tú, Paola, gira la botella. Gira, dale, Paola. Hay que romperla así mismo. Rómpelo y lo dejas ahí porque si lo subas así, déstale la cabeza. Dale, vamos. Vamos, Paola, dale. Yo no quiero huevo, yo no quiero huevo. Julio, Julio. Yo pre, a Julio. ¡Ay, va, me huevo! ¡Uh! ¡Sí, seguro, seguro! ¡Ya! ¡Dale, Julio, dale, Julio! ¡Dale, Julio, dale, Julio! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio, dale, Julio! Esto me va a la ruedera. Esa es un saludo. ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio! ¡Huevazo! ¡Dale, Dale, Dale! ¡Pártelo! 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 ¡Se va con Cazu! ¡Dios! ¡Tres! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale Moreno! ¡Vamos Moreno! ¡No! ¡Paola y Jennifer! ¡Sí! ¡Ya si tampoco me tocaba! ¡Nadie! ¡Te voy a dar un huevazo negro! ¡Dale! ¡Ya! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Ya lo voy! ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Morena, estás de promoción! ¡Morena, hoy día vas a recibir huevazos! ¡Vamos todos! ¡Ha estado con ganas de huevo! ¡Sí, sí! ¡Uno, dos! ¡Dum! ¡Dale, dale, Paola! ¡Dale, Paola! ¡Proteína! ¡Dale, Paola! ¡Para los ojos no, pero para el cabello sí! ¡Vamos ahí! ¡A mí no, por favor! ¡Ya, Julio! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Eso sí me dolió! ¡Dale! ¡Sienta, sienta, sienta! ¡Echa, echa! ¡Vamos! ¡No puedo con mi ojo! ¡Flípetelo! ¡Levanta la cabeza, señora! ¡Así! ¡Así! ¡Dale, Julio! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A Jofre! ¡A Jofre! ¡A Jofre! ¡Vamos ahí! ¡Qué bien bestia! ¡Uno, dos, tres! ¡Sómale, sómale! ¡Sómale, sómale! ¡Dale, dale, bolita, dale! ¡A la Bibi! ¡A la Bibi! ¡A la Bibi! ¡A la Bibi! ¡La vez por mala fe! ¡No, yo decía que te quería tocar a ti! ¡No, yo decía que te quería tocar a ti! ¡Un huevazo, un huevazo! ¡A la abre! ¡Dale, Paola! ¡Dale, Paola! ¡Dale, Paola! ¡Díjola, bolita! ¡Dale, dale, Paola! ¡No, yo decía que tenían телефios! ¡Vaila, instructions! ¡Dale, Paola, pull! Nieto, se metí igual! ¡Vamos a ver el bar! ¡En el pescrito daño de gasa! ¡Donde sea! ¡Donde sea! ¡Lado! ¡Brazo de punta! ¡Tupuno! ¡Dale Morena! ¡Dale Morena! ¡Dale Morena! ¡No pares Morena! ¡Dale Morena! ¡Dale la toxica! ¡Dale Julio! ¡Dale! ¡La toxica le toca! ¡Llégala de huevo! ¡Mi karma llega! ¡Llégala de huevo! ¡Yokre! 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 ¡Nombre! ¡Llégala! ¡Mirro! ¡Llégala de huevo! ¡Llégala de huevo! ¡Llégala de huevo! ¡Dale Bibi! ¡Huevo Azul! ¡Llégala! y listo tenemos un premio para el menos hueveado, cual fue el menos hueveado? tenemos un premio para la Bibi yo tambien le vamos a dar una cubeta de huevos yo fui el que menos me huevearon y el premio es para la querida Bibi, una cubeta de huevos, me encanta el huevo ahora si esta emocionada